Hola, soy Carlos Polanco y hoy quiero invitarte a que aceleres tu proyección laboral, a que seas especialista y ceci. Este es el momento de tomar decisiones y realizar un posgrado en la universidad. Me encuentro con Claudia Escandón, ella es la directora en las especializaciones de derecho para no abogados. Nos estará acompañando hoy y estará aclarando todas las dudas y contándonos todo acerca de estas especializaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de ICES. Claudia, saluda a toda nuestra audiencia. Bueno, hola a todos y a todas las personas que están allí conectadas y que están interesadas en nuestros programas. Espero que a través de estas preguntas puedan resolver todas sus dudas que tienen antes de iniciar un posgrado. Claudia, empecemos por yo creo que la primera pregunta que se le viene a muchos de los profesionales que nos están viendo y es ¿por qué especializaciones en derecho para no abogados? Bueno, esta es digamos, tenemos tres programas que como tú lo dices están dirigidos sólo para profesionales no abogados. ¿Por qué? ¿Por qué hacer programas en derecho para personas que no ejercen propiamente el derecho? Pues por una razón y es que el derecho es transversal a todo. El derecho permea todas las áreas de nuestra vida, desde lo familiar hasta lo laboral. Todos los, digamos que las profesiones tienen un componente jurídico desde la regulación, desde sus consecuencias. Por eso es importante que todas las personas, sin excepción alguna, tenga esas competencias. Incluso todos en sus profesiones han recibido competencias ciudadanas básicas, conocimiento de la constitución que nos dirige a nosotros como ciudadanos. Entonces para nosotros es importante reconocer la presencia y la importancia del derecho. El derecho no es exclusivo de los abogados. Los abogados obviamente tenemos unas competencias en resolución de problemas jurídicos, pero nuestros profesionales también deben tener competencias en la identificación de esos problemas jurídicos, en apoyarnos a nosotros en la solución de esos problemas jurídicos y en la toma de decisiones que implican riesgos jurídicos. Claudia, ¿cuáles son las especializaciones para no abogados que ofrece la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de ICESI? Bueno, actualmente tenemos tres programas. Está el programa en especialización en legislación laboral y de la seguridad social para no abogados, el de legislación tributaria para no abogados y nuestra especialización en derecho para no abogados. Esas son las tres que ofrecemos actualmente. Cuéntanos un poco acerca de cada una de ellas, de qué se trata, cómo es el plan. Claro, nosotros tenemos la primera que ya lleva aproximadamente ocho cohortes, que es la especialización en legislación laboral y seguridad social para no abogados, que está dirigido a profesionales que se desempeñen sobre todo en el área de recursos humanos, de gestión humana, que tengan a su cargo, digamos, relaciones laborales e industriales. Este programa se divide en dos áreas curriculares grandes y es el derecho laboral, todo el tema de la contratación, formas de contratación y la segunda parte se refiere a la seguridad social, a las pensiones, a la salud y a los riesgos profesionales. La especialización en legislación tributaria, en cambio, está dirigida a las personas que se desempeñen en el área de los impuestos, de la liquidación, de impuestos, por ejemplo. Entonces, todas, digamos, las materias están en el área del derecho tributario. La, digamos que la concepción de impuestos al consumo, de la renta, de industria y comercio, digamos, toda la carga tributaria que tenemos tanto como personas naturales como personas jurídicas, está sobre todo pensado en el área empresarial, la carga tributaria en el área empresarial. También está pensada en materias como la solución de controversias que se originan en torno a esta liquidación de impuestos, entonces está el tema disciplinario y procesal en el derecho tributario y también tenemos todo el tema de planeación tributaria que es muy importante actualmente para las personas jurídicas y es planear el pago de sus tributos. Y por último está la especialización en derecho para no abogados que tiene un currículo basado en las áreas más importantes del derecho. Tenemos derecho privado, entonces va a encontrarse derecho de la empresa, contratos y propiedad, va a tener también una parte del derecho público donde va a estar fundamentos de derecho administrativo y cómo contratar con el Estado, también va a tener un contenido del derecho laboral, entonces va a tener una, digamos, una materia en torno a la estructura y al ordenamiento jurídico laboral en Colombia y también va a tener un poco el derecho tributario y es cómo está esa estructura normativa en el derecho tributario, entonces la de derecho recoge, digamos, las áreas más importantes del derecho y está, digamos, pensada en las personas que de pronto quieren conocer más acerca de esta, digamos, de esta profesión y que pueden ser empresarios o que pueden tener, digamos, adquirir conocimientos generales en el derecho. Las tres especializaciones tienen una materia en común que es la introducción al campo jurídico, todas toman, digamos, esta materia que los introduce en el derecho, en sus fuentes, en algunas de sus teorías. Claudia, ¿qué profesionales pueden entrar a ser estas especializaciones? O sea, ¿con concretamente tú ahora me decías que, bueno, para gente que trabaja en el área de recursos humanos, de pronto hay gente que trabaja en el área de impuestos, pero si hablamos de profesiones, ¿qué profesiones podrían hacer esta especialización? Bueno, primero que todo, las tres están abiertas, cualquier profesional puede hacer estas tres especializaciones, entonces, administradores, contadores, psicólogos, comunicadores, hemos tenido una gran variedad, incluso en la de laboral, que vemos psicólogos, trabajadores sociales, contadores, que de pronto trabajan en el área de gestión humana en el tema de nóminas, entonces, hablemos primero de esta, de laboral, entonces, aquí vemos una gran gama de profesionales, ¿cierto? Porque en un área de gestión humana o de recursos humanos vemos muchas profesiones, entonces, podemos encontrar, digamos, un abanico. Lo que más vemos es, digamos, la necesidad de las personas de conocer más sobre el derecho de laboral, entonces, quienes en su profesión tienen más contacto con esta área del derecho de la contratación, manejo, selección de personal, liquidación de nómina, pago de prestaciones sociales, todas estas profesiones son las que se inclinan más por este tipo de especialización, pero como te digo, no está cerrado a una profesión en general. Luego está la de tributario, que allí sí, por lo general, encontramos a contadores, personas que trabajan en el área de impuesto, pero también nos hemos encontrado con administradores de empresas, por ejemplo, o con personas que manejan su propia empresa, representantes legales de personas jurídicas que quieren conocer más sobre esta área tan sensible para una empresa. Yo creo que tanto el área laboral como la carga tributaria son de los temas más sensibles para las personas que son emprendedores, que están iniciando sus empresas. Están creando empresas. Exacto. Y por último, la de derecho, pues aún más está abierta, allí hemos tenido profesionales de todas las áreas y sobre todo me he encontrado en las entrevistas que hacemos a los aspirantes, personas que me dicen algo que a mí me ha llamado la atención y es que siempre han querido estudiar derecho. O sea, me dicen, mire, yo siempre quise estudiar derecho, me parece una profesión, un área muy importante, pero pues yo ya tengo una profesión de base, yo no puedo volver a hacer un pregrado, ya trabajo, ya tengo familia, entonces quiero hacer esta especialización porque además es única en Colombia, ya tenemos una primera corte graduada y actualmente ya está terminando la segunda promoción, entonces pues es maravillosa porque no van a encontrar otro programa similar en nuestro país. Y como te dije, va desde la necesidad que tenemos nosotros en todas nuestras profesiones de tener conocimientos en derecho, pero también por esa necesidad o por esa meta que todos tienen en algún momento y es poder haber estudiado derecho, pues aquí tienen una oportunidad de conocer más sobre nuestra profesión. Claudia, para esas personas que en este momento están tomando la decisión de inscribirse a una de las especializaciones, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, quienes quieren en este momento tomar la decisión tienen dos requisitos, uno pues pagar la inscripción y pues inmediatamente adjuntar su hoja de vida, la persona encargada del área de telemercado les va a indicar a dónde se cargan estos documentos y posteriormente pasan a una entrevista con la directora del programa, en este caso conmigo, y ya ahí se les va a informar si fueron admitidos o no. La entrevista pues básicamente quiere conocer acerca de en qué trabajan, cuáles son sus funciones y sobre todo qué lo motiva a ese aspirante a ser especialista en alguna de esas tres áreas del derecho. Inmediatamente se termina la entrevista, se le comunica a la persona si fue admitida y esos serían digamos los dos requisitos esenciales para poder ingresar a nuestros programas. Claudia, me escapaba preguntarte algo, ¿cuál es el atributo de mayor valor en las especializaciones? Digamos que la característica o el atributo mayor de nuestras especializaciones es que son exclusivas para no abogados. Nuestros profesores, nuestro programa está diseñado a la medida de las necesidades de estas personas porque en una especialización normalmente en derecho la mayoría de las universidades la ofrecen abiertas, tanto para abogados como para no abogados y las necesidades de estas dos personas son distintas, de estos dos públicos tienen objetivos distintos porque los abogados ejercen su profesión. Entonces para nosotros ha sido muy gratificante ver que los no abogados van a encontrar algo diseñado para ellos, para sus necesidades, no quiere decir que va a ser de menor intensidad o de menor calidad, por el contrario, las personas que no ejercen el derecho se encuentran día a día con más problemas y eso enriquece mucho más y exige mucho más al profesor porque vamos a tener unos cursos más prácticos pensados en lo que ellos posteriormente van a usar con ese conocimiento. Entonces para mí esa es una de las mayores características de nuestros programas. Claudia, y finalmente, ¿por qué estudiar esas especializaciones en ICES? Bueno, ¿por qué ser especialista en ICES y sobre todo por qué ser especialista en derecho para no abogados o en legislación laboral y seguridad social para no abogados o en legislación tributaria para no abogados? Por tres razones. Número uno, porque nuestros tres programas están diseñados curricularmente muy bien, o sea, están muy bien pensados con unas competencias y unos objetivos pedagógicos muy bien definidos. Te voy a mencionar tan solo dos competencias, la identificación de problemas y de riesgos jurídicos. Es muy importante que todos nuestros profesionales puedan obtener esa capacidad, esa habilidad de identificar cuándo se encuentran ante un riesgo que puede tener consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque ellos son los que en el día a día están trabajando, se están dando cuenta del impacto que puede tener alguna decisión o alguna resolución dentro de su trabajo. Entonces, sí, nos anticipamos a eso para los abogados luego va a ser mucho más, digamos, oportuno su trabajo. Y segundo, apoyar la toma de decisiones. Los abogados no trabajamos solos, te lo decía en un inicio. Es muy importante el apoyo de otras profesiones. Entonces, si contamos con estos otros profesionales que tienen capacidades y competencias en formación jurídica, pues entonces para el abogado va a ser mucho más satisfactorio su trabajo. Los resultados van a ser mucho mejores. No quiere decir que el abogado va a tener mucho más fácil, no, pero van a tener un trabajo en común mucho más satisfactorio. Articular. Exacto. Entonces, esa es una de las razones. La segunda razón es que contamos con los mejores profesores. La mayoría de profesores de los programas son profesores de nuestro departamento de estudios jurídicos, con doctorado, tienen, digamos, las mayores habilidades pedagógicas, se ve, digamos, en los resultados y en el desempeño de los abogados que se gradúan actualmente en nuestro programa. Y por último, pues la calidad y CESI. Somos la mejor universidad en el suroccidente de Colombia, también una de las mejores universidades del país. Entonces, yo creo que esas serían las tres razones que podrían hacer tomar la decisión de uno de nuestros aspirantes para hacer parte de nuestros programas en Derecho para No Abogados. Bueno, Claudia, pues yo creo que hemos abarcado todo lo que tiene que ver con las tres especializaciones en Derecho para No Abogados de la Universidad de Icesi. Te agradezco mucho por habernos acompañado. A ustedes, de nuevo, gracias. Continúen en la Semana Virtual de Postgrados de la Universidad de Icesi. ¡Gracias! ¡Gracias!